Hola, bienvenidos Gamers y NotanGamers, este es su canal NewGamersland, canal dedicado especialmente para ustedes que son gamers, continuamos jugando el juego de Sackboy a Big Adventure, y aquí tenemos a Stephen Mim, Rafa Aventura y a Vanessa, se me traba la maldita lengua, pero bueno, ahorita vamos a continuar con, a todo vapor, si, si, porque ya habíamos tomado esta donde sacamos las tres estrellas, cuando pastoreamos, oye mire este, que, 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 que es, que es, tiene cara de tonto, pero bueno, ah pues es el pastor, sigue va, oye Rafa, 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 sigue estrellando tío, ya presionale tu, triángulo, ay, yo quiero, quiero pegarle, ay, 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 me pego otra vez, ay, 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 ¿por qué llevamos? después de que Rafa me ha noqueado, continuemos jugando, ok, ok, oye, tienes cara diabólica, niño, es un ninja diabólico? mmmm, si, es un ninja, me gustó mi traje igual, serpiente, si, actualizamos los trajes, obviamente, mira un pajarito, como el de Twitter, ¿el de Twitter? Si Necesito más de esas cosas Porque me quedé sin dinero Bien hecho, support Y acá se llegas a la cima Lo único que se interpone Entre tú y Bex Es este viaje en tren Completamente seguro Y para nada peligroso Mente Ah, me han dejado todos No No quiero No quiero Mamá, me voy a portar bien Me da mucho miedo esto Ok No me pago No me pago No me pago No me pago ¿Qué son? No, 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 no Desatorníllala Pues no salimos que hacer tío Cuidado porque en el mundo no quedan 7 vidas Bueno 6 Vente vane Órale con mi batón Zúmbale Va, desatornilla, sea rápido Ah, que salió, la garganta me mató Corro ropa Corro salió otra vez Por estar viendo que estaba haciendo una aventura El tren, ¿Quién está chacando el tren? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, Zahad, está en paz Me dio un papi y me mató el tonto ¿Cómo ya haces eso? Conciéndulo, soltando conciéndulo Ay, pero ya nos dejaron No, no se llevó Ay, no No No, ya llevó Este nivel está bueno A mí me está dando miedo estando aquí en el juego Tienen que saltar sobre su cabezota hueca ¡Párele! Oye, ay, ay, ay Oye, ay, ay Aguas, aguas Cuidado, no vane, ya sé que va allá atrás ¡Ay, qué pro! Es la más pro, pero que es mi delión Este vello no lo fuiste en tanto Ay, yo solito, ustedes se fueron para allá a alguien se quedo voy a venirte conmigo no rafa me has tirado no se que sean ¡Se ganó! ¡Aquí cuidado! ¡Aquí cuidado! ¡Aquí cuidado! ¡Aquí cuidado! ¡Acaba, acababa! ¡Ya yo! ¡Ya ganó, no, no! ¡Ya ganó! ¡La gana Vane también! ¡Corre, Vane! ¡Corre, Vane! ¡Ya no te pude salvar! ¡Yo no soy Vane! ¿Eres nena? ¡No soy nena, tengo un bastón! ¡Qué sabe, eres nena! ¡No es cierto! Si eres nena, yo pensé que eras nena. Si eres nena, yo pensé que eras nena. Sabías palabras de ese jato, en Vane. ¡Pendejo! ¡No! ¡No, Vane, no! ¡Ay, no! ¡No, pústalo! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Paz, paz, paz! ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡Agárrense! ¡Agárrense! ¡No! El trencito, el trencito que está... ¡Listo! ¡Hemos pasado! ¡Ay, creo que ya no estamos, Vane! ¡Aquí está una Vane y aquí está otra Vane! ¡No es cierto! ¡No son dos Vane! ¡No es cierto! ¡Soy un monje! ¡Yo gané! ¡Oh, my God! ¡Mi primera victoria! ¡Mamá, soy famoso! ¡No se ve, ni cara! ¡No son papas! ¡Ajale! ¡Mira casi las vemos todas! ¡Muy bien! ¡Todo, regresemos al mapa! ¡Obvio sí! ¡Y continuamos con la siguiente misión! ¡Dum, dum, dum! ¡Ay, no! ¡Me canse! ¡Ay! ¡Tenemos 21! ¡No nos puede estar aquí! ¡Eso como que me suena que va a ser un jefe! ¡No sé por qué! ¡Ya lo dije ahí! ¡Vamos! ¿Esto qué es? ¡No sé, metete ahí! ¡No, no, no es por favor! ¡No, pero vamos para acá! ¡Continuamos con la misión como habíamos planeado! ¡Ah, mira! ¡Necesitamos 20! ¡Y apelita si lo logramos, eh! ¡21! ¡Oh, oh! ¡Eh, sean que chicos! ¡Yo me quedo acá! ¿Qué dice? ¡No! ¡Yo me quedo acá! ¡Es un disparate! ¡Déjenme! ¡No! ¡Todos vamos! ¡A mí me gusta mi traje de... ¡A ver! Yo pensé que tenías un sombrero como de esos de nena. No, no pensé que era un sombrero de esos de frío. ¡Ay, tonto! ¡Ay, me queda un paro cardíaco! ¡No! ¡Qué heredita calentamiento! ¡Ay, no! Yo los espero aquí, chicos. Ustedes vayan, sigan. Yo de aquí les preparo su chocolatito con bomboncitos. ¿Sabes cuánto? ¿Qué están haciendo? ¡Eso va a explotar! Aunque lo necesitábamos para entrar aquí, ¿sabían? ¡Uy, mira! Volvieron a salir. ¡Pero a mí no! ¡Listo! ¡Vamos! Bueno, tengo que admitir que se ha reparado. ¡Estoy chido! ¡Amigas, son abejas! Hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, vengan para acá, hay que tronar todas. No, es que, ya, ya, ya lo rompió, este, Rosaventura. ¡Es Rosaventura! ¡Es Rosaventura! ¡Ay, no! ¡Es Tekna! Bueno, el Christian Mini, nos ha rescatado y ya se nos pasó una. Sí, me imagino que era donde estaban las abejas. No te delines tanto Rafa. ¡Ay no! ¡Eso! Vamos, tienes que dejar que las abejas las persigan y ya está. Ah, me morí. Me sacrificé a morirle. Está bien. Yo aquí les preparo su chocolatito. ¿Qué estás? Acá, en la cocina. Está listo. ¿Quién murió, Vane? No. Creo que ya sé. Abrete, cuñetón. Abre, abre, abre. Otra, otra. No, quería abrir la otra. Falta una todavía. Yo creo que salía de aquel lado. Aguantito estoy de ahí, Rafa. Me explotó en la jeta. No sean noob. Tienen que agarrar primero. Me mataste, niño. ¿Qué es eso? A ver. Ya. No salió nada. Había que intentarlo. Ahora, córrele. Ouch. Saca tú, mormito. Son las cajas. Explota, explota. Explota, la vieja tonta. Adiós. ¿Ya murieron todos? Ya. Ya. ¿Qué sad? Ya veo los titulares. ¿Es para aquí? No, no, brinca. Brinca, brinca. Brinca. Brinca, rápido. Brinca, rápido. Listo, se sacaba, Dios. Oh, thank you. No, vas. Oh, casi mató. Casi mató a Bani, of course. Hay ganas, hay quienes quieran. Uh-oh. ¡Wiii! Ahí está. Ese enemigo feo, tonto. ¿Qué conmovedor? El valiente Sakito ha decidido salvar a sus aburridos amiguitos. Ojalá no hayas pensado que los encontrarías aquí. No, están trabajando ni ponen patas para arriba. Bien, bien lejos. Pero adelante, te dejaré echar un vistazo. Ah, míralos. Como hormiguitas. Diverciéndose como organizados. Pero van a necesitar un refrigerante para que pueda funcionar. ¿Y qué mejor que el fresco aire de montaña? Ay, no. ¿Te gusta mi nuevo estilo? Uy, casi me va. Sé que es vulgar, pero no me resisto. Ay, no, eso se va. Sáquete a la fregada. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. No la suertes. ¿Ahora estás tú la garraza o llevane? Ay, no sé. No es un video. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Usted es! ¡No, este venero menos! Ay, ¿qué estoy? ¿Qué es eso? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. por otro lado. ¡Ay, no! ¡Salen picos! ¡Ay, no! ¡Pinchos, hijos míos! ¡Ah! ¡Te picó en la luz! ¡Ay, no! ¡De reverso! ¡Fue tu madre ya! ¡No! ¡Ah, soy la mano! ¡Ay, ups! ¡Espero que no provoquen una avalancha! ¡Uy, una avalancha! ¡Cállese viejo lesbiano. ¡Cállese, viejo lesbiano! Era, 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 era. ¿A qué sal? ¿Por qué me pico? ¡Cállese! ¿Aquí han matado a una Vanessa? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Aguan los picos! ¡No! ¡Más rápido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! 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 ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡ 폭ajите! ¡Ya me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Oh! ¡No! ¡Ya basta! ¡Me cansé de ellas cantar contigo! ¡Gracias, que ya te cansaste! Porque ya… ¡Este quiero ir a mi casita! ¡Dale, dale! Sáquese por allá, que San me mató. Ay, que San. Ay, San, ¿quién lo mató? Ay, San, ¿quién lo mató? ¡Vanessa! Voy a acabar con este mundo, Sanboy. No puede pasar nada. ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¿Por qué nomás salimos tres? Ya no cada vez dudas, pequeño Sanboy, tienes todo lo necesario para ser un caballero tejido algún día. Pero esto es sólo el comienzo. ¿Quién sabe qué otros recursos él va a querer robar ahora? El dos, el colosal, ¿eh? Famoso por sus bananas. ¡Bien pensado! ¡Vamos a ir por las bananas! ¡Vamos, Vane! Que Rafa no está acompañando desde allá arriba. ¡Halí! Y yo con cara de traumado ahí. ¡Dramaturgo! ¿Por qué yo en todas bailo? Yo no quería bailar en todas. Yo quería hacer eso lo mismo. ¿Eres tonto? ¡Oh, ya! Yo quería salir, Rafa. Bueno, pero quedó bien. Listo, vamos a la siguiente. Yo nunca pensé que iba a ganar. Pensé que iba a ganar. Pensé que iba a ganar. Yo pensé que íbamos a perder. Así que ya nos quedaban pocas vidas. Yo también pensé que íbamos a perder. Gracias a mí, el equipo sigue vivo. Morí yo nada más. ¡Vamos! ¡Al siguiente viaje! ¿Ahora qué? Vamos a la siguiente. A la cápsula. A la cápsula espacial. ¡Vas! ¡Vas, hijo mío! ¿Cuánto ganamos? ¿Otro mundo? Sí, ¿verdad? A lo mejor ahí hay nuevos trajes. Aquí está el mundo 2. ¡Vamos! ¡Vamos! El dosel colosal. Muy bien. ¡Vamos! Vamos. ¿Se da cuenta que es la única que tiene pelo aquí? Vamos a ir acá. Estoy guardando cosas para mí Vamos a ver Vamos a explorar Vamos a explorar 20 minutos después Sí, ahí Pegado a ti Eso sonó raro Sí, cierto Pegado a ti Bien pegadito Ay, cochín ¿Qué? Ah, por favor ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Estás con ese tomate podrido de Vex? Porque a mí no me asusta ni un poco Ey, eres tú, ¿no es cierto? Sackboy El que va a detener a Vex o palmar en el intento Benditas tus puntadas Vex estuvo esparciendo clamor y fechorías por aquí Viene por nuestras nanas Sin duda Bueno, no las va a tener ¿Crees poder detenerlo y a sus sucios estirros? Pues vete nomás Pues vete nomás Mis monos y yo te estaremos alentando Estás perdiendo el tiempo, sato Eres peor que si eso Eso no se hace ¿Ya viste? Eso no se hace ¿A quién? Te regalo tú Adiós Adiós, señora Muchas gracias por venir Y agárrate, tío No se puede agarrar No se puede agarrar No se puede agarrar No, no, no Sé que el lugar es agradable Pero ese vándalo de Vex No seas algazán, amigo A ver Ya ¿Ya? Vale ¿Primero? Ay, que sucio Ah, acá ¿Vamos a ver eso? Nada más Aarón Uy, eso hace que te peguen Mira Mira, la mil hace que te peguen Tienen que saltar sobre ellos Adiós Adiós Rafa, que está levantando mucho, tío De pastores Todavía salió su gelmín Qué sabio de ese tipo Deja cabra Saga Ahora tú, Rosa Vente para acá Me muerto Te viste ese vio raro en memario ¿Cómo te está yendo con esos bichos molestos de Vex? Santas bananas Sí que son bichos feos ¿Qué es esto? Ay, me pegué ¿Eso qué era? No, lo sé Pero yo lo recuerdo Ay, me morí ¿Por qué me tocó? ¿Nos morimos? ¿Es que me lo hemos hecho morir? Ahora, espérate Nunca habíamos muerto todos A ver, ven Rafa No 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 Ya, ahí está. Vamos a agarrar los dos burbujones. ¿Y eso para qué servía? Ya se murió Rafa Vestura. Ay, no ven que ya voy a morir. Yo también. ¿Qué está pasando? Ya no me nos quedo en la vida. Yo ya no salgo, tíos. Se toca a ustedes, tienen que pasarla. No puede ser. Esa es la que se les va a dar la verdad. No. Ojalá lo pasen chicos. Y aunque estén ahí ya no podemos salir. ¿O sí? ¿Por qué salimos? No, no, no. ¡Ah, yo tengo un paraguas! ¿O qué es? ¡Ah! ¡Ah! Estamos a punto de morir. No me maduyes las narnas. Son nuestro sustento. Alimentan la imaginación. Las exportamos por todo mundo artesanos. No, que te calmes, que esos hay que saltar. ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, no! ¿Y yo? ¿Y tú no mareas, tú no lo pides? ¡Qué salve morir! ¡Ay, no! ¡Pero íbamos a los dióneos! ¡Putumor! ¡Deepen! ¡Deepen! ¡Ah, me morí! ¡Tenemos dos vidas! ¡Ahí estamos, a ver! ¿Pero se dieron cuenta que nos faltaron dos robles más? ¡Sí, pero! Creo que ahorita ya lo más prudente es pasar la misión. ¡Para allá, para allá! ¡Ah, dije para arriba! ¡Ay, ¿cómo se vieron? ¿Por qué, mimi? ¿Por qué sé que vieron? ¡No tengo ni idea! Ok, hemos perdido. ¡Qué pez! ¡Pendejo! ¡Qué pez! ¿Por qué se callaron? ¡Ah, porque rodaron y se empujaron! Ok, bueno, vamos. No importa, segundo intento. ¡Qué sac! Unos momentos después. Este es Rafa Aventura, no aprendió la lección. ¡Ya, es perfecto! No, este Rafa Aventura, de veras, está ya no bien. ¡Ya, van ustedes dos! ¡Ya, van ustedes dos! ¡Ya, van ustedes dos! ¡Vas muy bien, saco! Abajo hay algo, ¿no? Podríamos hacerte miembro honorario de la orden de la fruta amarilla, conforme creciente. ¡Listo! ¡Aquí falta poco para acabarlo! ¿Mando? ¡Ya falta poco para pasarla! ¡Ay! 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 ¡Ya no vamos ajar! ¡Ahí está! ¡Ya no vamos ajar! ¡Ya! ¡Ya está dicho! ¿Cuál? ¡Cuál? ¡Cuál? ¡Ah! ¡Ah, espérate, man! ¡Yo quiero salir ahí! ¡Ah, quizás salió atrás de ella! ¡Yo quería salir al lado! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A salvar a los demás Sack Boys! Yo me sospechaba de que si en un lugar debería estar la tienda Pero bueno, ahorita vamos a ir de una vez a un corte superior directito Ay, a mi me encanta mi personaje, pero no me gusto para nada el trueco De mi hueso, de mi hueso Es que iba a hacer un movimiento y... Ah, te moviste mal y te trono Bueno, vamos Bueno, ya comencemos Ese chango parece a mi tío Dice que hay que conseguir muchas llaves No, mi tío sí No, un tío ¿Qué? No puedo decir nombres Listo, vamos Ay, ¿cómo no hay tantas? ¿De aquí qué? No tengo la espalda A ver, Stephen Ay, te anda súper padre ¿Cómo lo hizo? Ponerlo uno Oh ya Desprende Ahora sí, también Rafa Aventura Mira Agarré algo aquí, no sé qué era Yo también agarré lo mismo Este mono, ese mono se parece tu antiguo No tenemos nada, ¿dónde están? Cuáltenme acá, venga ¡Vengan por acá! ¡Vengan por acá! Vamos Stephen, te puedes rescatar No estoy aquí Uy, casi se va Ahí está, ya ¿Dónde usé? ¡Hop! Uy, mejor me agarré en la puntita Uy, no ¡Qué malo! Ahí está, ¡Li, Li, Li! ¡Hop! ¿Qué es eso? ¿Quién le pido? ¡Faita! ¡Bien falta! ¿Mane? ¡Sí! ¡Y yo! ¿No se puede romper? ¡Mira demasiado! ¡Ya tienes la segunda llave! ¡Ya! La segunda llave ¡Mira por dónde vamos! ¡Mira por dónde vamos Rafa! ¡Mira! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Esto es algo ¿No? ¡No! ¡Ah! ¡Que díe otra llave! ¡Mira! ¡Mira! Ay, no es tonto Vale, no te robas Tú primero No, no me las hubieras quitado Tío Ahí está, no me las pasará, ya me la pasa Ay, ya se anima a mirar a los albos Saben que se pueden ir por aquí ¿Dónde van? ¿Quieren regresar? Vamos para acá Oh, ya vi la otra, ya la vieron Acá, acá está Acá está Acá está ¿Para acá? No, aquí, aquí, ¿dónde estoy yo? Polinesios, tío, no quiero, ¿dónde estoy yo? No veo el caso Chécate, ¿pero viste? A ver, esta casa no se puede empujar Ahí está, mira Estoy bien Oye, ¿sabes qué? Yo creo que las listas podían romper eso Ok ¿Cómo tiraste la caja? No lo sé Corre, corre Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Mira, subió un arma Bar, tuведar Falta una llave Reveampang Dio atinta Ay, Ada Ay, de no Es que eso le lo quitaba Me pico Esa, me voy a matar otra vez Ah, bueno, pero no me olvidan Carrojo, entonces ya pasó Así que esperamos, vale Esa no me la cinco, vámonos Sí, es que te dijo, está hard, que ya no te arriesgaras Sí, exactamente ¿Me querías matar algo que te pase? Ay, no, ay, no ¿No se aventó? ¿Vas? Ya no tiene en vida, ya no tengo en vidas ¿Vas? ¿Vas? ¿Vane? Estás metiendo en vida ¿Para acá? Sí, para allá adelante Vámonos, vámonos Oh, ahí tenemos las llaves No sé cómo apareció este... No, ya no se levanta porque ya no tenemos vida ¿Se ha aparecido Rafa? Pero se está adelantando otra vez Tienen que avanzar continuo, eh, aquí No pueden detenerse mucho Vale, va, al hoyo Aquí sí no pueden detenerse, eh ¿Dónde era para el hoyo? Ya nomás quedas tú, Zafat Me ha pasado, tíos Me ha pasado, miren ¿Tú no lo vas? Ahí están, tíos Ojos ¿Cómo se pasaron? Buenas noches Nos salvaste ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Ay, no soy agradecida! ¡Ah! ¡Nos tenemos pegamos! ¡Yo tengo micrófono! ¡Para listos, niños! Voy a hacer... ¡Caichi! ¡Ya! ¡Déjenme! ¡Aaah! 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 ¡No se me dé forma! ¡Nos mataste! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa? ¡Listo! ¡Lo hemos agarrado todas! ¡Mmm! ¡Oh, my god! Y bueno como ya ha durado mucho Este gameplay Hasta aquí lo vamos a dejar No me queda más que recordarles Que le den like, se suscriban al canal Y lo compartan Para llegar a mayor número de suscriptores ¿De qué se ríes tío? Ay ya Le volvió a tronar el hueso A Rafa Ventura Así que nos despedimos, yo soy Zahad Y nos vemos en el siguiente video Aquí tuvimos a Y ahora sí, hasta luego Nos vemos, adiós Adiós, bye bye chupitomi Chupitomi